Bueno, aquí vimos las cuatro reglas de transposición y ahora vamos a ver problemas donde se usan las cuatro a la vez por ejemplo este ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o...? ¿Qué hago? Tú esto vas a hacerlo ya con los... Ni idea Cero patateros En blanco En blanco ¿Sí o no? ¿O no? ¿No tiene alguna idea? ¿Te ocurre algo o no? ¿Lo hemos hecho ayer? Dejala que piense El tío trabajando Igual lo mismo... Ustedes lo vas a caer y ustedes no Para motivar No Esto lo hicimos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que aplicar dos reglas Primero una y luego otra Primero esta ¿Lo hago? No ¿Lo quieres pensar tú más? Ahora vamos a hacer las aves Yo voy a sacar lengua Y... Present perfect Y este lo vamos a enganchar Venga 5 menos... A ver... X igual a 3 Pero no... No 3 más 4 No Y donde sale el 4 Y donde sale el 2 Y el 5 que le den por culo, ¿no? No Si te acuerdas Lo hiciste ahí Perfecto Hay que aplicar dos reglas Primero Dijimos que El menos 3 que estaba aquí ¿Cómo pasaba aquí? Más 3 Entonces sería 5 más 3 ¿Eso lo veo, no? Sí Es lo mismo que estábamos Oye, eso es lo que ayer En vez de tener aquí 2X Teníamos X Nada más Pero da igual Me da igual Arreglo ahora mismo Si esto está aquí así Te explico Como a mí me gusta explicarlo ¿Vale? No, vale A punto Si, ¿no? Habló el experto en pedagogía Preventara Tú imagínate que esto es Esto es El igual Es un río ¿Vale? Se llama El río del amor Y es un río que tiene Poderes especiales Es muy divertido Si, si Bueno, súper divertido Si lo atraviesa Cambia de sexo Imagínate que a mí me gusta un tío Pues Me, para el cruzo río Me convierto un tío Yo me lío con él Suponiendo que dos tíos No se pudieran liar Es mucha suposición Pero bueno Que si no van a venir los gays Me van a pegar Pero bueno Imagínate que yo quiero ese tío Pues Ahora tú te imaginas Que los menos son tío Y los más son tío Pues el menos 3 Cruza el río Y se convierte en un tío Yo lo veo así A mí me gusta Claro Cuando cruza el río Cambia De sexo O de signo Llámalo como quieras Que a mí lo del sexo Me gusta Me hace gracia Y ahora como queda Ya Ahora como lo hemos puesto Más 3 ¿No? Todavía no Todavía no Ahora viene 5 más 3 ¿Cuánto es? Ahora vuelve a 6 Y la otra regla ¿Cuál es? Ahora pasa que a la X Mira la libreta La tiene ahí Que yo ya sabía hacerlo Las cosas no se le pueden olvidar Un día para otro ¿Qué comiste ayer? ¿Te acuerdas? Mira ¿Cómo está esto? Esto lo hicimos ayer X más 8 ¿Aquí cómo está la X? Vale X 8 menos No menos no ¿Eso era para comparar Si estaba aquí? No, no Es que aquí tenemos que sacar la X Y aquí tenemos la X Multiplicada por un 2 ¿Qué pasaba cuando había Cuando había un número Multiplicando? No, si no tengo bien No tiene bien Me voy a equivocar en alguna cuenta Pero bueno Aquí claro que no tiene 9X ¿Cuál se dividiría? ¿Por qué se divide? Porque el 2 está multiplicando Está multiplicando Pasa aquí dividiendo Entonces ¿Qué pongo? Si hay que poner 5 No, en este No es el que tiene tú ahí 8 partidos Muy bien X vale 4 Entonces aquí hay que hacer Dos cosas Primero Pasar menos 3 sumando Y luego Pasar 2 dividiendo Hay que aplicar dos reglas ¿Vale? Y de aquí a aquí Tienes que hacer la suma 5 más 3 ¿Qué es lo que no me dais? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Tú entiendes la regla por separado? Allí hiciste la regla por separado Pues ya está Tengo que aplicar primero la regla esta Menos Aquí más Y luego aquí multiplicando Dividiendo Una regla y otra regla Y en medio Tengo que sumar 5 más 3 Si no te lo crees Vamos a comprobarlo Donde pone X Ya pone 4 ¿Vale? 2 por 4 Menos 3 2 por 4 ¿Cuánto es? 2 por 4 Y 8 Y 8 menos 3 ¿Cuánto es? 5 Anda, da 5 Mira Da lo que tiene que dar Qué fuerte me parece Entonces a mí me ponen Por ejemplo Una regla y dice Así lo tengo que ponerlo Tal como está ahí No, tienes que aplicar las reglas Son reglas Otra Y bueno, por ejemplo En vez de decir no menos Estar más Lo tengo que pasar menos A eso vamos Esa por ejemplo Aplicar las reglas ¿Qué me quedaría? 3X 3X Y ahora 10 Menos 4 Muy bien Ya está Quieta para 10 menos 4 Está ahí bien Ahora 10 menos 4 ¿Cuánto es? 10 menos 4 7 Le tiro la goma A esta gorda Que la tengo para eso Para cuando alguien le pregunto 10 menos 4 7 Le tiro la goma 6 Y ahora X igual a No Tendría que poner 6 partidos Entre 3 Y 6 entre 3 Dilo bien que no te tiro la goma 3 por 2 A ¿Entonces? ¿Se pongo? 6 En la tabla de 3 es que te de 6 3 por 2, a 2 Ah, vale Ya, ya te ves Y ahora lo voy a comprobar, ¿vale? Ahora sería 2 3 por 2 3 por 2 Más 4 3 por 2 3 por 2, 6 Más 4 11, 10 10, da lo que tiene que dar Pero ya ahora lo voy pillando ¿Lo ve cómo funciona? Otro ¿Esta es la otra técnica que tenía conmigo? No, pero aquí ya es mezclada Las 4 reglas son siempre esas Y ya empiezan a mezclar ¿Y ahora si me lo ponen en fila? ¿Cómo en fila? Es que me ponen mucho el número Espérate, espérate Primero esto y luego Luego ya hacemos con 6 o 7 Que es muy fácil también Con lo de río Si, es muy fácil Por Dios